¿Qué pasa por los otros dos? María, ¿María entonces? ¿Más o tú tienes que contestarme? ¡Sopero! ¡Sopero! Yo me voy ya, yo me voy. ¡Ajá! ¡Tienes ganas ahí! ¿Vale, Pablo? ¿Vale, San Pedro? Si tampoco he quitado San Pedro, Pablo. Sí, he quitado San Pedro. ¡Ajá! 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 ¡Oye, qué pasó! ¿Qué pasó? ¡Ajá! ¡Venga! ¡Callada de mierda! ¿Viste? ¿Andas llamando a 12? Yo me conoce, pues, y se va para acá. Pense que va a ver. No, no vean acá que no va con la verga. ¿No te dicen para los otros? No, sí, pero es que yo estoy... Vaya, los menes, alita para el baile. ¡Vaya, los menes, alita para la verga. ¡Oye, los menes, alita para la verdad! Cuidado el álbum Eso era el saludo de Montañer. No quiero que me barribe ni camarón que me aburre, ni sandita que pegue un río en mi chiquilla. No quiero que me aburre, ni camarón que recule, ni camarón que recule, ni con dos que recule. No quiero que me aburre, ni con dos que recule, ni con dos que recule. No quiero que me aburre, ni con dos que recule. No quiero que me aburre, ni con dos que recule. No quiero que me aburre, ni con dos que recule. ¡AyJá! ¡AyJá! AyJá ¡AyJá! ¡AyJá!!! ¡Que se llegó Sombville! Rlive ijíjajajajajajajjajaja lo chive, quem y pa arriba y ni el camarón que rec obesывает ni sandinal es que me... ahora sí, Rocco, no... está justo ¿cha quedaste en cinta? no Si, no, 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 no. . . . . ¡ahí va! ¡ahí va! ¡ahí va! ¡ahí va! ¿Dienes? ¡Despérate! Si quiere, espere que venga el compañero. Yo subo. ¡Negra! ¡Yulito! ¿Viste esa perra? ¡Negra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nah! Si te nubes, no viste tuyo tampoco. ¿Está esperando el compañero? Sí. ¡Ahí viene ese! ¡Rocky! ¡Eso es puro pernil! ¡Puro puerco! ¡Hoy es el día de San Pedro! ¡Rocky! ¡Échale una grita de San Pedro aquí! ¡Ven! 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 ¡Acavé! 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 ¡Al frente del puerco! ¡Va por ahí! ¡Va por ahí! ¡Acavé! 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 ¡Vamos! ¡Wa por ahí! ¡Oy! ¡Wa por ahí! ¡Oy! 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 ¡Oyo! Le llega el... ¡Oy! ¡Oy! Y gritan ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Está bueno! Los nuevos pirinos, los nuevos pirinos ver que me cambien, ver que es perro mucho ¡Vamos! 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 ¡Gracias!